Ok, vamos a ver. Papachuca. Y yo tomo la cola de... Vaya, vamos a ver. Papachuca, ¿qué le pareció con su nota? Bueno, con la nota, el parecer. Mira, Ope, espero que practique más. Por favor. Mira, Ope. Así me tapaba la cara. Ese es el mío, decía, qué vergüenza. No, don Aitor, me va a decir. Ajá, Aitor, pobrecito. Otra cosa, me había explicado, si yo le había recatado a los hombres, don Aitor, vamos, chúvales, a su medida, chúvales, ¿me entiendes? Desde que no estás, me ha salido mal, y eras toda mi felicidad. Ah, sí, se ha sentido orgulloso a Héctor, sí, tiene razón. Paparo viejo. Sí. No, sí, no. ¿No le salió a poner más de compilas? A los ratos, sí. Yo siempre lo he dicho, nosotros los mejibos, digamos, a veces, solo hay momentos, partes que no tenemos para decantar, vamos. pero a veces tenemos un otro el ton de bailar a veces hay canciones que si no las bailamos ajá, eres rara que no sabe bailar ustedes o no es que me encantaron, mire esa, conmigo yo siento que me ama bueno pues vamos a pasar a la nota y la nota es un huella, yo no sé que iba a ser un 9 pero no sé vamos a ver, cortame lo que le parece a usted gordamero bueno don Pei, yo le agradezco el hecho de que usted se atreva a cantar distintos géneros como la última vez que canta una rock me gusta mucho que sepa elegir las canciones porque la de don Héctor le queda genial lástima que la despedazó con lo que más le ha aprendido pero muy buena, le da su toque también porque aunque él tiene un tono de voz peculiar usted también tiene el suyo y le puso su toque así que estuvo, por esa parte estuvo bastante bueno o sea que Héctor tiene un tono de voz peculiar y usted es peculiar pero lamentablemente no se la aprendió y si se la jodía gordomero se la jodía gordomero y si se la jodía gordomero y de verdad que esta gente lo pone nervioso aún no puedo pedir tal vez no, sino en el momento en el que uno está o sea por hacerlo lo mejor posible lo tengo haciendo mal eso se llama nervio del burro el burro pone nervioso disculpenme que me metan pero eso ha pasado con la mayoría digamos cuando afuera el encantado le sale bien bonito y a la hora de pasar ahí enfrente de nosotros se les olvida y todo pero bueno entonces yo por esa parte como se me olvidaba y perdí el tiempo para estarse recordando lo dijeron un cietón un cietón vale vamos a ver ¿qué le parece a usted? yo me sé esta canción ¿se la sabe? no vaya dele, quiere ver cómo la canta a usted dele, dele, dele desde que no estás he sentido mal para mí eras toda mi felicidad y todo alrededor me hace recordar cuando estabas tú pero ya no estás no puedo evitarlo pero pienso en ti que no puedo aceptar que ya te pego pues la pego y le da clase y es lo que y es lo que le escuchaba cada rato que después era Nayeli y no más si no me equivoco que vergüenza ahora si va a sentir orgulloso don Héctor hoy sí, mire me quedé a la prueba de sopa uno, vos y diez doble por dopa ah, por doble es cierto orgulloso por doble exacto ajá yo sé que así es rápido no va pero si ese ah, es cierto iba más corrido pero si supues mi intención no no me gustó tanto ok pero si estuvo bien me gustó el vestuario está bien y como se se envolvió yo lo vi comiendo mi maní mientras comía su maní sí, eso me ayuda a pensar ok entonces ves y come maní dice el pobo que eso ayuda a pensar come maní pero yo sentí que cuando se envolvía allí se veía muy feliz ok y la letra de la canción es algo como que ya te perdí y es algo triste ok por eso yo digo que le voy a tener que poner ta 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 que nota la tuncieta ok vamos a ver Melissa alias La Cuca que dice usted mire muy bonita la canción definitivamente los ruinos la ruina los ruinos sí, mire todavía todavía cuando ellos estaban armando eso de la tarima yo vine de metida como siempre ahora mismo ya me sentí mal ya no voy a vivir ya no vengo es que yo ya no vengo este yo todavía escuché a Pei que estaba ensayando y le salió tan original sí yo pensaba que era Héctor que le estaba cantando fíjese no, de verdad es que Pei imita las voces y la imitaba la Héctor mañana la estaba cantando y se la escuchaba sí sí yo le pedí la pista para que mamá no la cómina y la cantara hasta mamá no la cómina ajá y la cantó bien el dios sí, sí, sí ajá vaya ajá ¿qué pasó? es el micrófono el micrófono ah, Armando lo hace a propósito Armando vaya ¿y usted se la sabe también, Melissa? no vaya, dele cántela pues lo poquito que se sabe vamos a ver aunque sea aunque sea el coro lo que pasa ¿cómo comienza? hola desde el distrito desde que no estás desde que no estás he sentido mal para mí eras toda mi felicidad ahí vamos desde que no estás no, no la sabes no, no la sabes no desde que no estás desde que no estás he sentido mal para mí eras toda mi felicidad ahí, dale desde que no estás me he sentido mal para mí eras toda mi felicidad más o menos más o menos Nayeli, venga salvar aquí a su hermana por favor Nayeli venga pues hija vamos a decirla Nayeli si la sabe porque dice la de mi suegro la de mi suegro la de mi suegro la de mi suegro ¿por qué la canta? ¿por qué me la sepa? lo he hecho yo pues, déle pues déle pues déle que usted estaba yendo la pey si yo la escuché cuando estaba yendo la pey ¿del comienzo? del comienzo, sí nada bueno nada mal todo es tan distinto desde que no estás ha cambiado todo ya nada es igual mi forma de ser también cambió sin ti todo el mundo sabe que soy infeliz desde que no estás me he sentido mal para mí para mí eras toda mi felicidad todo alrededor me hace recordar cuando estabas tú pero ya no estás procuro evitarlo pero pienso en ti no puedo aceptar que ya te perdí aprende 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 que sí aprende que sí fue contigo toda voluntad ganas ya no tengo ni por qué luchar mi fe y mi esperanza las tenía yo en ti que me queda que no estás aquí después lo mismo desde que no estás ajá melisa este también se equivocó se equivocó sí sí también que no sé si estaba nervioso ajá pero se equivocó ah mucho y este comenzó mal porque malísimo sí comenzó muy malísimo y cuando usted se monta a la tarima se siente tiene que estar seguro de lo que va a ser pero es que yo me trago como Sugar ajá se tiene que sentir bien seguro así es hay lástima pey lástima cree usted que arruinó la canción de Victor sinceramente sinceramente sí 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 tiene razón ahí Sugar si él la salvó yo esperaba que dieran la mejor versión de vos pey pero no la dije casi la chicle nunca voy a dar lástima no que te hubiera salido bien bien chida sí entonces la nota de Melissa ta 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 es nada más y nada menos que uuuh uuuh seis ok 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 vamos a ver Jennifer usted no conoce la canción verdad Armando póngamela por favor la canción para que la escuche aquí mi sobrina y sepa cómo va la canción ya va a ver cómo va es bonita la canción muy bonita pero como dijeron la vino don pey escúchala que bonita que bonita que bonita oye ya no tuyo gente que no también que nada más han cambiado todo ya no es igual ni forma de ser tan tan río sin río que me quedaba desde que no estabas aquí desde que no estaba sentido mal para mí era toda mi felicidad como un bebé de todo y se me cortara cuando estabas tú pero ya no estabas procuro olvidar lo que el viento el vivir vuelvo a cantar dicha de feliz marica ayayay hoy sí la escuchó está bonita la canción ¿verdad? vaya gracias Armando esa dice que le va a cantar al finado a la exnovia dice va a estar al finado te digo al finado al finado vaya ajá entonces escuchó la canción y escuchó la versión de Pei ¿se parece o no se parece? diga la verdad cuñi cuñi ya tratan de cuñis ahhh ahhh Gracias por ver el video.